La Quinta Ruta Turístico-Literaria es una actividad diseñada de forma conjunta entre la Biblioteca, el Archivo Municipal y la Concejalía de Turismo, para conmemorar el Día de las Bibliotecas y enmarcada en el proyecto cuyo objetivo es sacar la biblioteca a la calle como una biblioteca viva. Con el objetivo de promocionar la historia, cultura y literatura local, así como potenciar el turismo desde un punto de vista diferente al habitual, la Biblioteca, el Archivo Municipal de Bolaños y la Concejalía de Turismo han vuelto a poner en marcha de forma conjunta la Quinta Ruta Turístico-Literaria. Descubriendo Bolaños un año más a través de nuestra Ruta Turístico-Literaria. Este año contamos con la colaboración del alumnado del Taller de Turismo que se está celebrando en nuestro Ayuntamiento. Un recorrido único y cada año especial donde se leen textos que hacen referencia a los rincones más especiales de nuestro pueblo y que con este maravilloso tiempo hemos podido disfrutar en la localidad. La idea de crear esta ruta surge con la intención de dar a conocer al pueblo desde un punto de vista diferente, visitando además del Castillo Doña Berenguela o la Ermita del Cristo de la Columna, diversos rincones que albergan un gran valor histórico. La archivera municipal Antonia González de Toro es la persona responsable del diseño de esta actividad con la que se quiere dar a conocer un poco más el rico patrimonio local, tomando en esta ocasión como hilo conductor la Villa de Bolaños en la literatura. Estamos celebrando la quinta edición de la Ruta Turístico-Literaria que se celebra con motivo del Día de las Bibliotecas. En esta edición lo que hemos hecho ha sido seleccionar una serie de textos que se han publicado a lo largo del tiempo en los distintos programas de festejos de la localidad y lo que estamos haciendo es hacer un recorrido por los distintos puntos más emblemáticos de Bolaños para ensalzar un poquito lo que es la historia, la cultura de nuestro pueblo y sobre todo los bolañegos, la esencia de los bolañegos. Muchas han sido las personas pertenecientes a distintos colectivos del municipio que han participado en esta ruta, la cual, y de manera extraordinaria, este año ha contado con el apoyo de los alumnos del Taller de Turismo del Ayuntamiento de Bolaños. ¡Gracias!